El fuerte reclamo de Claudia López al Gustavo Petro. Bogotá también es Colombia. Le ruego tomar en serio la seguridad. López aseguró que la falta de policías favorece el incremento de la inseguridad. Este viernes 30 de junio se volvió a presentar un nuevo encontronazo entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, por el tema de la falta de policías en la ciudad y el incremento de la inseguridad en la capital del país. López le mandó un contundente mensaje al presidente Petro por la falta de inversión de la nación en la seguridad de Bogotá, lo que para ella favorece el incremento de hurtos, homicidios y demás crímenes en la ciudad. Pareciera que es que a veces creen que Bogotá no es parte de Colombia, que tenemos que valernos por nosotros solos. Bogotá lo único que hace es trabajar y producir para Bogotá y Colombia, aseguró López. Claudia López también aseguró que con los impuestos que pagan muy cumplidamente la mayoría de los habitantes de Bogotá, el gobierno podría realizar una mejor inversión en todo el país. Gracias al trabajo y a los impuestos de los bogotanos, el gobierno tiene con qué hacer inversión en todo el país, expresó la alcaldesa de los capitalinos. Claudia López también aseguró que el jefe de Estado no escucha el clamor y las exigencias de los bogotanos y de la administración local devolver a la ciudad los 1.500 policías que se le quitaron de forma infame a Bogotá. El fuerte reclamo de López al mandatario Petro se da luego de que este jueves 29 de junio se registrara en la carrera séptima con calle 98, un globo masivo en el que dos hombres intimidaron por varios minutos a varios conductores de carros y motos. Además, la mandataria local indicó que es inconcebible que los responsables de este vil crimen sigan libres luego de 24 horas de cometer el crimen. Claudia López también aseguró que pese a la inversión y respaldo de la policía, las ciudades de Bogotá cuentan con mucho menos uniformados de los que había cuando se terminó la alcaldía de Petro en el 2016. En este momento se ha perdido el avance en materia de reducción de homicidio. En lo corrido este año va un aumento en un 10% y un 20% más en los hurtos, agregó la mandataria capitalina.